Gracias por ver el video El tema de cómo evaluamos a los docentes es pensar un poco en un concepto clave para poder generar una evaluación que vaya más allá de unos propósitos de formar juicios de valor, sino realmente pensar una evaluación formativa para los docentes. Y para eso tenemos que pensar un poco en un concepto que hemos venido trabajando acá en UNINORTE, pero también en otras instituciones, que es el aprendizaje docente. Si nos ponemos a pensar la labor de un docente universitario, se centra en tres aspectos claves, que obviamente se vuelven más complejos al interior de cada institución. Esos aspectos son obviamente la docencia, la extensión y también la investigación, que no la podemos dejar obviamente a un lado. Creo que todos tenemos claro en cuanto a cómo se evalúa la investigación. Bueno, tenemos que escribir papers, enviarlos a revistas de alto impacto, eso tiene una influencia directa en cuanto a los rankings de nuestra institución, de la manera como estamos clasificados en conciencias, en fin. La extensión, yo creo que todavía es muy variable la manera como cada institución decide, si es que decide, evaluarlo. Porque podemos entender la extensión como servicio, que es como lo definen los norteamericanos. Hay un nivel de servicio interno en la institución, es decir, todo lo que el docente haga para el desarrollo de la institución. Pero también podemos pensar en un servicio externo, es decir, todo lo que el docente hace para fortalecer o contribuir al desarrollo de su disciplina académica, al desarrollo de su área profesional. Entonces, centrémonos ahora en la docencia, que es el tema de nuestro panel. Ahí hay muchas opiniones encontradas respecto a las distintas formas en que podemos evaluar la docencia, cuál es la mejor forma. Y si hacemos un levantamiento de buenas prácticas, vamos a encontrar que en la mayoría de las universidades o de las instituciones, evaluamos la docencia a través de una encuesta o de un instrumento de ese tipo que se aplica a los estudiantes al finalizar el semestre para conocer su opinión sobre cómo ese docente desarrolló esa asignatura. Pero eso, yo siempre he argumentado que eso es un punto de edad, es una mirada, ¿verdad?, a lo que puede estar sucediendo en el aula de clase. Hay otros puntos de datos u otros insumos que se pueden tener en cuenta y nos podemos atrever a decir, como lo dijo Jamil, ¿qué tal si evaluamos a nuestros docentes a través de qué tanto aprenden sus estudiantes? Entonces, la pregunta ahí que nos hacemos es, ¿qué evidencias tenemos como institución respecto a qué tanto aprenden los estudiantes? Para el caso nuestro en Colombia, no, miremos las pruebas Saber Pro, pero bueno, eso genera todo un debate, ¿verdad? Realmente qué tanto incidimos nosotros como profesores en cuanto a cómo salen nuestros estudiantes en ese tipo de pruebas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos a la docencia como, digamos, un gran elefante, por decirlo así, y cada uno lo agarra de distintas maneras para ver cómo la podemos evaluar y poder tener, digamos, una evidencia de lo que estamos cumpliendo con nuestra misión a nivel de las instituciones. Sin embargo, no me quiero centrar en la polémica sobre si las evaluaciones docentes con las encuestas que se hacen a final de semestre son la mejor manera de evaluar. Hay mucha investigación y mucha literatura al respecto. Hablamos de la necesidad de complementar eso con otro tipo de evaluaciones, como pueden ser observaciones entre pares, pero bueno, eso genera otra polémica y otro tipo de insumos. Como les dije al principio, me quiero centrar en el tema del aprendizaje docente, es decir, cómo podemos a través de la evaluación que hacemos, entendiendo la evaluación en un sentido bastante amplio, cómo podemos generar este aprendizaje docente. Creo que todos estamos familiarizados con esto. La docencia a nivel universitario implica un balance, una integración de cierta manera, de un conocimiento disciplinar, porque somos docentes, porque conocemos nuestro tema. Esa es la primera condición. Pero también necesitamos un conocimiento pedagógico. Pero entonces lo más, digamos, irónico es que tenemos los más altos niveles de formación, pero sin embargo eso no implica que tengamos niveles de formación avanzados para enseñar nuestros temas o nuestras áreas disciplinarias. De vuelta, nuestras áreas disciplinarias. Esa integración obviamente va a estar influenciada por quiénes son nuestros estudiantes, dónde estamos nosotros como profesores en nuestra carrera, cuál es el contexto institucional y qué está pasando en nuestra disciplina. Planteamos entonces en unas investigaciones que hemos venido realizando con colegas aquí, en UniNorte y colegas en Estados Unidos, este concepto de aprendizaje docente que está todavía en construcción, pero hacemos una aproximación para definirlo como tanto el proceso como el producto que puede resultar de la misma práctica docente del profesor, donde el profesor llega a construir y reconstruir nuevas formas de entender cómo los estudiantes aprenden. Es decir, la práctica del docente se convierte en un contexto de aprendizaje que contribuye a la manera como ese docente concibe el aprendizaje que se desarrolla en sus estudiantes y obviamente cómo esos estudiantes abordan el mismo. ¿Qué hemos aprendido entonces de ese aprendizaje docente? ¿Qué se relaciona entonces con el tema de la evaluación? Sucede en contexto, es decir, no sucede necesariamente en lugares como este recinto en el que estamos, sucede en el contexto de la práctica, en lo que le sucede día a día al docente en su aula y fuera de la misma. Surge obviamente entonces relacionado con eso de la experiencia, se da con y a través de otros, es decir, el aprendizaje docente no se da con el docente allá en su cubículo encerrado pensando mucho sobre qué pasa con sus estudiantes. Realmente se potencializa cuando el docente tiene la oportunidad de interactuar con sus colegas y tiene obviamente un potencial transformador porque no se refiere, tiene la capacidad, este aprendizaje de poder llevar al docente a verse a sí mismo en unas nuevas perspectivas respecto a la manera como ejecuta la docencia. ¿Y qué entonces se necesita o qué condiciones se necesitan o hemos encontrado que se requieren para potenciar este aprendizaje docente? Primero tiene que existir una sensibilidad hacia las necesidades y el aprendizaje del estudiante. No puede ser un docente que literalmente desarrolle su clase de espalda a sus estudiantes. Tiene que ser un docente que esté abierto y atento a lo que está sucediendo y cuáles son las necesidades que se están presentando en su aula. Obviamente debe haber una vocación, pero muchos de estos factores los que estamos a nivel académico, administrativo en universidades dirán bueno, pero ¿yo cómo puedo controlar eso? O sea, eso ya va más allá de lo que yo puedo hacer. Entonces viene el último factor, que tiene que ver con condiciones institucionales. Hay condiciones institucionales que nosotros podemos generar para promover o al contrario, obstaculizar ese aprendizaje docente. Y es ahí en donde nosotros tenemos que detener la reflexión. Entonces, pensando un poco en cuáles pueden ser esas condiciones institucionales comparto aquí unas que hemos, digamos, construido realmente y aprendido a través de la misma práctica de trabajar con docentes universitarios. Hay que enfatizar mucho ese aprendizaje docente con los profesores que ingresan a nuestra institución. Es decir, enfoquémonos y pongámosle mucha atención o parémosle muchas bolas a esos docentes cuando ingresan a la institución y tratemos de capturarlos y de realmente promover en ellos esa sensibilidad y esa necesidad hacia ese desarrollo pedagógico. Hay que involucrar la observación. Muchos docentes tienen cierta resistencia, recelo, pero ¿quién eres tú para venir a mi clase y observar y decirme lo que tengo que hacer? No se trata de decir lo que se tiene que hacer, pero se trata sí de compartir a partir de esa experiencia. Oportunidad para retroalimentar de manera inmediata o de manera in situa, es decir, a partir de esas experiencias a lo mejor entre colegas, de observación, poder ofrecer una retroalimentación inmediata. Enfocarse obviamente en el aprendizaje basado en la experiencia. Tenemos que partir de la práctica del docente y con esto quiero enfatizar que no partimos de la premisa de que el docente lo esté haciendo mal. Si partimos de esa premisa, vamos por un camino, pienso yo, equivocado. Tenemos que partir de el docente está enseñando, tenemos que confiar que el docente tiene toda la intención de querer que sus estudiantes aprendan, ¿cómo lo podemos ayudar para que pueda ser un poco más eficiente y más efectivo en esa labor? Debe ser orientado la reforma, implicar la participación, como les dije anteriormente, colectiva de los docentes, pensar también en la particularidad propia de lo que implica enseñar los contenidos de los que están, digamos, por los cuales son responsables los docentes. Hacer mucho énfasis en el aprendizaje activo. Los mismos principios que nosotros hablamos y decimos es que los estudiantes mejor aprenden de X y Y forma. Esos mismos principios también los debemos pensar para nuestros docentes. Es decir, esos mismos principios de aprendizaje que se fundamentan en investigación también deben informar los programas, las formas de evaluación y las maneras con las que abordamos el trabajo del desarrollo del docente. Y obviamente una coherencia con el contexto curricular institucional. Para esto, nosotros aquí en Uninorte, para concluir, hemos venido trabajando un modelo de formación pedagógica de que de alguna manera recoge esos principios y dicho modelo realmente se centra en el desarrollo de esa práctica pedagógica a través de tres estrategias básicas que son proveer acceso a esos recursos y a esas estrategias innovadoras, ofrecer formación y apoyo en la implementación y hacer seguimiento e investigación en la implementación de las mismas. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no voy a intentar hablar portuñol. Muchos brasileños achan que falen español, pero en realidad hacen una mezcla de portuñol y portugués con español. Mejor hablar portuñol. Voy a hablar de dos situaciones concretas. Una experiencia de mi universidad, una universidad salesiana de padres de curas salesianos en el estado de São Paulo y de un consórcio que envuelve hoy 44 instituciones públicas y privadas del Brasil y que están en la lideranza de este consórcio. Voy a empezar por la experiencia de UNISAL, de la forma como pensamos, la cuestión de la calidad de los profesores, del perfil de los profesores. Nosotros, como institución, declaramos para los profesores lo que esperamos de ellos, el perfil. Antes de ser contratado, alíaz, cuatro meses antes de ser contratado, nos dejamos claro para el profesor lo que esperamos de ellos. Por ejemplo, nosotros somos una institución que acredita en la aprendizaje ativa, donde el profesor no va a hacer la palestra, no va a hablar durante 40, 50 minutos o una hora. El va a interagir, el va a monitorar, el va a orientar. Y el estudante es protagonista del su aprendizaje, el estudante participa del su aprendizaje. Es obvio que hablar esto en un documento o en una reunión no basta. El profesor antes de ser contratado le pasa por un proceso de formación, un curso. No último año, de 2015 para 2016, necesitábamos contratar 16 profesores. Nosotros tuvimos 255 currículos que recebemos en nuestra institución. Escolhemos 50 para el curso. Nosotros acreditamos en interdisciplinaridad. Entonces no basta hablar que gostamos y hacemos interdisciplinaridad. De que forma? No adianta yo, profesor, combinar con otro profesor, que vamos trabajar con un libro, o con un film, y achamos que estamos haciendo interdisciplinaridad. Até que punto, nas disciplinas daquele semestre, 30% ou 40% son de fato feitas en conjunto, de una manera interdisciplinar. Nos acreditamos, en flip class, nos acreditamos que necesitamos inverter a sala. No basta colocar un video, no sistema, no online, en nuestra plataforma. Como que usted está pensando a sala de aula? Como que usted está, de una forma metódica, organizada, trabajando en grupos con sus alumnos? Entonces, nos desenhamos aquello que llamamos nuestro estilo de educar, nuestro estilo de enseñar. Y esto nos ayudó mucho, cuando nos dejamos claro para los profesores, entendemos nuestro DNA, nuestro perfil. Es obvio que ni todos los profesores trabajan en esta perspectiva, porque es una mudanza cultural. Y es una mudanza cultural que, tal vez, va a llevar 5, 6, 10 años. Nos comenzamos en 2012. Y tenemos ahí a convicción que 60% de los profesores de nuestra institución entendemos lo que estamos haciendo. Tenemos todo un suporte para los profesores. Como, por ejemplo, creamos un laboratorio de inovación académica. Na verdad, es una concepción. Son 6 profesores. Nos investimos nesos profesores, investimos recursos financieros, tiempo, para que ellos facan pesquisa y para que ellos trabajen en la multiplicación por su conocimiento, por su aprendizaje, por su aprendizaje, con otros profesores. Entonces, nosotros trabajamos con metodologías ativas. Dentro del concepto de aprendizaje, con metodologías. Aprendizaje por problemas. Nosotros debemos ser 15, 20 profesores en nuestra institución que son muy buenos en aprendizaje, en ensino por problemas. Entonces, ellos llevan toda la disciplina en un semestre por problemas. Otros trabajan team-based learning, aprendizaje por team. Otros aprendizaje por pares, por estrocho. Y así, nos vamos estudando varias metodologías, que se llama metodologías ativas. Formamos un grupo que conoce muy bien estas metodologías. Y este grupo multiplica para los profesores. Nosotros tenemos de marzo a junio, por ejemplo, semanalmente cursos abertos y libres para los profesores. Nosotros tenemos cursos online para los nuestros profesores. Entonces, cuando nosotros, en este laboratorio de aprendizaje, donde nosotros nos vamos a la profesora, nosotros queremos que el señor pense en el engajamiento del estudiante. Como usted está engajando el estudiante? Profesora, vamos discutir como los estudiantes aprenden. O que es significativo para el aprendizaje de los estudiantes? Como que usted engaja, envuelve, motiva los estudiantes? Como que usted torna el ensino, el profesor de ensino y aprendizaje algo más encantador? Nosotros estamos en una ciudad pequeña, con 85 mil habitantes, en el caso de Lorena, donde yo soy director, en el estado de São Paulo, en el un sal, hay cuatro campos, Lorena está próxima al Rio de Janeiro, soy director tenemos 85 mil habitantes, mas recebemos estudiantes de 42 cidades. Para estas personas irem para Lorena y se encantar, nosotros necesitamos tener una buena propuesta de ensino. Y ahí, estas discussiones sobre ensino, inovación, aquello que vimos el Jamil hablar ahora, y tanto el profesor Francisco también de mañana, dentro de esta perspectiva de inovação académica, criamos no Brasil algo que acreditamos ser inédito, un consórcio. Normalmente, nós vemos hoje de manhã o Francisco colocando um pinguim que derrubou o otro, normalmente nós olhamos a nossa institución ao lado como concorrente e pouco dialogamos. Nós temos nesse consórcio uma institución que está a 1 km dentro da Unissal, onde sou diretor, e temos vários cursos em comum. Então, é óbvio que nós competimos por estudantes, nós competimos por recursos, mas nós podemos colaborar, porque nós temos um fim que é melhorar a educação, nós formamos pessoas, nós temos muito que colaborar. Então, esse consórcio, ele nasceu em São Paulo e hoje se estendeu por quase todos os estados, por vários estados do Brasil, especialmente sul do país, e nós temos e reúne instituições públicas e privadas. No Brasil isso não é comum, não sei se na Colômbia as privadas dialogam com as públicas e vice-versa. Quais são os objetivos desse consórcio? Nós vamos investir em 2016 em torno de 210 mil dólares na capacitação, na formação de 150 professores destas instituições consorciadas. De que forma? Em maio, estou convidado a São Paulo em maio, nós vamos reunir o que consideramos grandes especialistas em aprendizagem ativa para que durante uma semana, cada dia da semana, um tema da aprendizagem ativa, esses professores possam ser formados. Depois nós acompanhamos a atividade desses professores no segundo semestre. Eles são formados em maio e a partir de agosto começam a trabalhar de uma forma diferente. E no ano seguinte, em março, eles apresentam os resultados. Então nós investimos nos professores e esse conjunto de instituições nós estamos aí acreditando, fazendo coisas interessantes na área de educação. Na área do perfil melhorando a qualidade do docente nesse sentido acadêmico. Nós discutimos o tempo todo como os estudantes aprendem. Como eles aprendem? Como o envolve? O que é significativo para esses estudantes? Esse processo, por exemplo, de algumas instituições do consórcio gerou mudança de currículo. Nós juntamos, algumas instituições juntaram disciplinas, áreas que estavam se sobrepondo, repensamos os nossos projetos acadêmicos. Quer dizer, todo um processo interessante a partir da discussão como os estudantes aprendem, como nós podemos engajá-los. E por fim, nós estamos dialogando muito com a sociedade. Mas é para que o nosso ensino possa ser significativo, para que a nossa formação possa ser importante para a região que atuamos e para o país. E isso tem gerado também algo interessante. Eu não sei se, óbvio que aqui tem engenharia, na Universidade do Norte. Onde eu sou diretor, nós temos seis carreiras de engenharia, seis carreiras diferentes de engenharia. Nós não temos um laboratório de química, física ou engenharia civil. É um único espaço para todas as engenharias. Nós temos, às vezes, seis turmas diferentes tendo aula no mesmo espaço. E é interessante que nesse espaço há sofás, há locais para sentar, os alunos circulam entre as turmas, assim como eles saem das nossas salas, às vezes. Por que isso está dando certo? Por que está dando certo? Porque nós trabalhamos cada vez mais por projetos. Nós não precisamos da lousa. Nós não precisamos de um professor falando. Nós temos que desenvolver projetos nesse espaço. E projetos que são o quê? Interdisciplinares. Então eu chego nesse laboratório e vejo a turma da engenharia mecânica trabalhando junto com a civil na disciplina de mecânica dos fluidos. Por exemplo, quando você começa a quebrar a fragmentação das disciplinas. No último ano, 2015, nós, porque estamos em expansão, nós construímos 16 novas salas de aula. Todas as nossas salas de aula agora têm este formato. Nós não fizemos mais salas de aula com carteiras e fileiras. É óbvio, não dá para trabalhar de uma forma convencional do professor num espaço como esse. Por isso, temos que trabalhar muito com a formação dos nossos professores. E mais, nós temos que trabalhar muito com os nossos alunos. Porque no início do processo, nós ouvimos assim, o professor não dá aula. O professor, ele não está trabalhando, ele está fazendo a gente trabalhar. Num processo de avaliação dos estudantes para os professores, vários professores foram criticados no início desse processo. Porque é uma mudança cultural também dos estudantes. Agora, nós aprendemos. No início do semestre, nós declaramos para todos os ingressantes, este é o estilo de educar e de ensinar do inicial. Todas as 44 instituições do consórcio estão declarando também, este é o nosso estilo. Nós estamos mudando. Alunos, nós esperamos uma outra perspectiva de vocês. E por fim, nós também investimos muito em chamar professores que são especialistas no tema da aprendizagem ativa para capacitar os nossos professores. Nós estamos investindo em torno de 2% da nossa receita no tema da inovação acadêmica, nos nossos professores. É a convicção de que trabalhar com a atividade vinda à universidade, que é a educação e a formação de pessoas, isso vai nos levar para o futuro. Isso vai nos dar prosperidade. E quais são os resultados? Diminuiu o que chamamos de evasão. Estamos retendo mais. Outro resultado. Diminuiu a reprovação nas disciplinas. Aumentamos o número de estudantes que procuram o nosso campus. É óbvio que o setor financeiro da universidade ficou muito feliz. E aí nós estamos fazendo esses investimentos nos nossos professores e acreditamos que a qualidade do docente passa por aí. De você ajudá-lo a repensar seu perfil. Porque muitas vezes nós acreditamos que fazer as mesmas coisas vamos conseguir os mesmos resultados ou vamos melhorar. E não vamos. Nós temos que olhar no espelho e repensar nossa atitude como docente. Obrigado. Muito boa tarde. Me dá muito muito pra estar aqui na Ranquilla, na Universidade do Norte. Estivem muitas ocasiões aqui em Colômbia e sempre é um prazer estar aqui com vocês. O que a mim me pediu é que platicaram uma intervenção provocadora e é o que eu vou tratar de fazer. As intervenções de Janil Salmi e as intervenções de Francisco Marmoleco nos dizem que é o que está acontecendo no mundo por que temos que mudar a educação superior. E então eu quero platicarles a vocês é uma série de leções que temos aprendido e uma série de retos que eu acho que temos por delante e quero partir de isto, quero partir de o que de alguma forma nos han dito esta mañana e esta tarde Janil e Francisco Marmoleco. O que nos han dicho em poucas palavras eles não têm dito isso, eu estou dizendo com as palavras que o nosso modelo educativo está já votado. Evidentemente eu me refiro a uma universidade particular menos a uma Unir Norte ou a Unisal que nos acabam de fazer uma apresentação. Eu me refiro ao modelo educativo em geral de América Latina está votado e isso não quer dizer que o anterior tenha sido mal simplesmente que as condições no mundo já nos han feito ver estão mudando radicalmente em particular nosso diseño estrutural nosso diseño de educação superior está pensado para educar a uns cuantos não para educar a todos obedece a um contexto que já não existe um contexto em que o maestro era o que fundamentalmente o repositorio de conhecimento que tínhamos alguns e o que tínhamos que transmitir a uma situação que enfatiza mais o passado que prepara para o futuro nos estão dizendo que o futuro é incierto nos estão dizendo que temos que preparar aos jovens para o futuro e nosso sistema educativo enfatiza mais o passado que não se aprovechan acabamente as atuales tecnologias nos acabam de fazer uma demonstração agora Fabio em particular de como estão mudando os salões aproveitando as tecnologias que não incorporam os avanços na compreensão do aprendizagem nos dizemos a Yamil Salmi no sentido de como temos que darnos cuenta que agora que cada um de nós e por tanto cada um de nossos alunos aprende de maneira diferente que não todos aprendemos igual mas que todos aprendemos de maneira diferente e ensinamos de maneira diferente e que por um lado e por último que está desfasado em relação com o resto do mundo miren ustedes o processo de Bolonia na Europa fez que 47 países europeos cambiaram todo seu sistema educativo hacia outra forma hacia outra maneira de ser e ao suceder isso se fez uma conjunção eu não sei se de ascos como dizia na mañana Francisco Manolet pois a mim não sei qual de os dois uma conjunção mas o que sucedeu simplesmente é que por primeira vez o mundo europeu e o parlante educativamente falando se unieron e se identificaram e se foram todos os países por esse caminho e a América Latina se quedou mirando não fizemos nada para mudermos nessa direção e então está bem está bem terminamos já vir dizendo é impossível melhorar se seguimos fazendo o mesmo e aqui vou dar vários exemplos de o que se é feito e de onde estou dizendo essas conclusões nesses exemplos participaram muito a Universidade do Norte e muitas universidades colombianas o que quero fazer notar não vou falar de cada um de eles quero fazer notar que estão ali porque uma das coisas que também nos disseram é o pouco número de patentes que tem os latino-americanos e o pouco número de trabalhos científicos que tem os sud-americanos e os latino-americanos mas se nos tiverem sacado a proporção de artículos sobre a educación que se producen na América Latina comparado com o que se producen em outros países veríamos que a proporção estive mais débil que a que nos apresentaram com respeito a patentes ou com respeito artículos científicos não estamos acostumbrados a exponer e apresentar como fazemos para que aprendam os jovens este primeiro exercício foi o projeto 6x4 que o que queria dizer o 6x4 é 6 profesiones vistas desde 4 ejes diferentes desde 4 visiones diferentes participaram em um conjunto de universidades e é o projeto autofinanciado porque o pagaram as próprias universidades mais grande que eu conozco em toda a história da América Latina participaram aí já vos digo 13 países 150 professores universitários alguns estão aqui neste salão participaram durante vários anos a seguinte por favor depois de aprender isso nos metimos a o que se chamava o que se chamou 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 que todavía continua e aí o que tratamos é de ver como podemos desarrollar estratégias para que o alumno adquira pensamento completo e tenha competências como podemos como podemos fazer para que a investigación forme parte dos procesos de aprendizaje como podemos fazer algo para evaluar os aprendizajes para evaluar realmente que é o que está entendendo aprendiendo o alumno como podemos fazer para usar as tecnologías e informação e como podemos fazer a formação e a atualização de professores a seguinte por favor de ali nos fuimos a outro que é um projeto da Universidade de La Cruzada que se chamou o Proyecto Aula e ali recorrimos con 3.219 professores en um processo de 4 anos todos os professores universitários de esa universidade en um processo de 4 anos em que fomos trabalhando primeiro com 100 depois com 600 depois com 1.800 e depois finalmente chegamos aos 3.200 justamente a trabalhar en muitas dessas coisas de distinta maneira todo está disponível assim que todos o poderão ver depois vocês quando gostem que não tenho agora o tempo de entrar ao detalhe a seguinte por favor depois nos tocou trabalhar com Centroamérica para desenvolver o marco de qualificações pensou que Centroamérica poderia ser uma situação ideal porque é a única região de América Latina que realmente tem uma coisa que se chama CESUCA que é o Conselho Superior Universitario de Centroamérica ou Centroamericano e então poderia trabalhar com eles se estiverem de acordo e trabalhamos e se criou um marco de qualificações para Centroamérica que já se apresentou oficialmente e que permite definir justamente que é o que estamos aprendendo ou que é o que estão ensinando ou que é o que esperamos que aprendan os alunos por outro lado viendo que estaba sucediendo en su universidad y luego les preguntamos alumnos a los alumnos qué es lo que estaba pasando en torno a ciertas cosas porque cualquier universidad puede emitir un proyecto de si vamos a ir por acá o por allá pero si ese proyecto no llega al salón de clases como lo decía lo que francisco marmoleco si no llega que lo cambien las prácticas docentes esa fue una buena idea una buena un proyecto pero no fue una transformación de la educación superior de américa latina en este caso ahí pueden ver todos los resultados la siguiente por favor y finalmente estamos trabajando todavía con comunidades digitales de aprendizaje es decir nada más en méxico los otros eran en centroamérica y nosotros en toda américa latina estos son en méxico estamos trabajando con ocho comunidades de aprendizaje sobre temas muy diferentes todos usando justamente tecnologías de información y trabajando como redes de aprendizaje esto es la siguiente por favor esto lo que me permite decir es que mi diagnóstico y estoy hablando del niño y disculpen y cuando no les quede el saco simplemente no se lo pongan este el diagnóstico de lo que está pasando con la educación superior de américa latina es que hay una gran distancia entre la evaluación es el tema de esta reunión y lo que son las prácticas cotidianas de enseñanza aprendizaje y cuando hablo de evaluación de todos los tipos de evaluación evaluación de estudiantes tipo de saber pro o tipo de gel en el caso de méxico o probado en el caso de decir fácil o evaluación de instituciones o de programas la relación o la distancia que hay entre los resultados de evaluación cualquiera que sea y lo de cambio en las prácticas de aprendizaje es realmente muy pequeña las reflexiones colectivas sobre el que el por qué el para qué y el cómo de la educación superior como esta que están teniendo ustedes aquí en uninorte son escasas y generalmente son superficiales y sobre todo son poco sistemáticas lo hacemos una vez pero no nos sucede nada de eso es una experiencia momentánea que vivimos todos a veces con mucha intensidad y que creceron siguen sigue sigue predominando la educación superior la atención a los contenidos a los contenidos disciplinarios que aquella o sea les predomina sobre aquella que se da a los aprendizajes de los alumnos y a las formas de generar en ellos actitudes y destrezas útiles para aprender para hacer para vivir para saber para muchas cosas para convivir ya decir que la cuarta dice existe poca información documental así es que nada salgo me la salto y me voy hacia la quinta el énfasis en el desarrollo del perfil del profesor salvo lo que nos acaba de decir ahorita el fabio es fundamentalmente sus grados su capacidad de investigación eso no siempre garantiza resultados interesantes desde el punto de vista de los aprendizajes y finalmente que la opinión de los estudiantes que nos acaban de mencionar ahorita es no es necesariamente útil si no se hace de una manera de dirigida de una manera especial para que no se vuelva simplemente una una opinión personal de los estudiantes si no tiene un sentido más organizado la siguiente por favor algunas tareas que creo que tenemos que realizar quedan por realizar primero que nada creo que tenemos que tener ya lo decía ahorita fabio obtener información objetiva fiable y válida del que hacer docente entender realmente qué es lo que pasa cómo enseña el profesor y cómo lo hace y para eso hay que necesitarlo dedicar diseñar muchas cosas y usar muchos instrumentos y utilizar esos resultados los resultados de lo que averiguemos de los profesores para hacer propuestas formativas que mejoren la calidad de la enseñanza y el aprendizaje que revisen la actuación del profesor para detectar habilidades o después por cuestiones que necesitan ayuda y fijarse en el desafío del profesional docente para obtener la capacidad de respuesta a las demandas que están continuamente cambiantes es muy fácil decir queremos ahora ser profesores que puedan preparar para el futuro el problema es traducir eso en maneras concretas en que el profesor por ejemplo pueda hacer las cosas para preparar a los jóvenes en el futuro tenemos que hacer algo en particular con los profesores puesto que están están los amigos estábamos yo en mi caso estaba frente a los alumnos y decirle oye hazlo de tal y toda manera no resuelve el problema hay que ver cómo se puede hacer en la práctica ya nos decía hace rato unos ejemplos de cómo lo puede hacer en ellos la siguiente por favor otra otras cosas que tenemos que hacer es lograr una mejor integración entre la mejora de la calidad docente y el aseguramiento de la calidad los sistemas de aseguramiento de la calidad no siempre toman en cuenta la mejor de la calidad docente y viceversa la mejor de la calidad docente no siempre está ligada al aseguramiento de la calidad tenemos que desarrollar modelos de financiamiento que propicien la mejora de la calidad docente esto no se habla de darles dinero a los profesores se habla de financiar proyectos que permitan que los profesores participen más claramente en la búsqueda de una mejora una en su docencia prácticas docentes propiciar modelos de mejora de la calidad docente centrados en la institución ya no nos decía la primera presentación la institución tiene que tener un modelo porque no se vale que cada uno estemos encontrando nuestro propio modelo que puede ser muy muy adecuado pero la institución tiene que armonizar todos los distintos modelos todas las distintas actividades que tienen los profesores y ambos las dos presentaciones nos hicieron ver cómo hay dos instituciones que están tratando de hacer eso justamente tener un modelo que permita armonizar las los saberes de los profesores y las prácticas de los profesores facilitar un mejor entendimiento sólo pienso más a nivel tanto de institución como de país un mejor entendimiento y una mayor descripción de lo que significa buenos aprendizajes y buenas prácticas docentes se nos dice mucho de la calidad pero qué quieren decir con eso o qué se quiere decir con eso creo que es importante que las instituciones y los países los gobiernos puedan ser muy claros en qué están esperando de los docentes o qué se está esperando la docencia y tenemos que hacerlo de una forma clara de una forma que se entienda y que permita por lo tanto servir de elemento de desarrollo y apoyar la generación de información y entendimiento sobre la efectividad de políticas de prioridades de acciones del gobierno y los organismos de apoyo si tenemos que lograr hacer que tanto los gobiernos como los organismos nos puedan desarrollar elementos que lleven a la mejor docente casi siempre están hablando o se está hablando de lo mal que estamos haciendo las cosas de lo mal están las instituciones sobre lo mal que está la educación tenemos que trabajar más en que haya métodos que nos permitan entender cómo hacer las cosas de la mejor manera y creo que con esto termina de ver no gracias